¿Qué onda? Esta también está bastante complicada. Son los argentinos. Vamos a sugerir a los mejores argentinos que han llegado al Club América. Se trata de cuatro maravillosos cracks, cuatro campeones, cuatro leyendas, cuatro inmortales. Arriba, a mi derecha, tenemos a Eduardo Vacas, el tucumano, que llegó para la 81-82, procedente del Rosario Central, fue tres veces campeón de Liga y fue un verdadero líder en el equipo azul crema. Extraordinario, maravilloso. Abajo, abajo, a mi derecha, tenemos al cabezón Héctor Miguel Salada, que llegó a la mitad de la temporada 78-79 y simple y sencillamente se convirtió en el mejor portero en la historia del Club América. También fue tricampeón, fue incluso mundialista con Argentina, donde también salió campeón del mundo, un superdotado, un fuera de serie, el gran Héctor Miguel Salada. Arriba, 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 a mi izquierda, tenemos a Rubén Zambuesa, que llegó de los textos de la Universidad Autónoma de Guadalajara para la apertura 2012, ante el desapruebo de la gente. La gente no lo quería, Zambuesa, pero llegó a callar bocas, porque fue dos veces campeón de Liga y dos veces campeón de CONCACAF. Genio y figura, hasta la sepultura, bastante que decir de Rubén Zambuesa, también un privilegiado, un crack. Abajo, abajo a mi izquierda, tenemos ni más ni menos que a Daniel Alberto Braylovesi, el famosísimo ruso, que llegó para la temporada 82-83, él viene del Independiente de Vallaneda, gran jugador, majestuoso futbolista, de esos futbolistas que son absolutamente superdotados, con un toque privilegiado, un exquisito con el balón. Fue tres veces campeón de Liga, fue campeón de Liga en la temporada 83-84, donde él participó en los cinco goles que le metimos a la Chivas, en la temporada 84-85, anotado dos goles en la final definitiva contra el equipo de los Pumas, y para el pro de 85, hasta fue un poquito antes de la final, fue aquel escabroso tema del terremoto. Vamos a escoger, para mí, repito, para mí, los voy a andar de número 4, y me quedo en primer lugar, primerísimo lugar, con Héctor Miguel Salada. En segundo lugar me voy con el exquisito Daniel Alberto Braylovesi. En tercer lugar voy con el tucumano Eduardo Vacas, y en el cuarto me voy con Rubén Zambuesa. Pero eso es lo que yo opino, pero lo importante es lo que ustedes digan, lo que ustedes opinen. Esquídenmelo aquí, platíquenme, e inclusive díganme si hizo falta otro futbolista. ¡Vámonos!